Hola que tal muchachos, sean bienvenidos a un nuevo Blog Albo. Como ya les había anunciado en el video anterior, hoy les comentaremos los refuerzos que podrían llegar a Colo Colo. Ya hay algunos confirmados, son aquellos que regresan de préstamos. Uno de los que más minutos jugó es Brian Béjar, que regresaría desde Palestino luego de un año donde fue titular en el equipo de Ivo Basay, tanto en el torneo nacional como en la Copa Libertadores. Otro, que también regresaría desde Palestino, pero con menos minutos, es Jorge Araya. Solo era considerado los minutos finales de los partidos por parte de Ivo Basay. Desde Universidad de Concepción vuelven otros dos jugadores más. El primero es Álvaro Salazar, que tuvo pocos minutos jugados, ya que el titular en el campanil era un conocido por nosotros, el Tigre Muñoz, campeón con Colo Colo, y que la semana pasada anunció su retiro del fútbol profesional. Además de Álvaro Salazar, otro que tiene que volver de su préstamo es Nicolás Maturana, que a diferencia de Salazar, sí tuvo más minutos jugados en el cuadro de la octava región, que no descendió debido a la suspensión del campeonato por parte de la ANFP. Y bueno, lo importante de este video, ¿cuáles son los posibles fichajes que haría Colo Colo para el torneo 2020? Como cada año o cada periodo de fichajes, uno que estaría sonando, y ahora sí, con mucha más certeza, es Matías Fernández, que vendría como jugador libre, lo cual ayudaría a su llegada, y tendría pensado un contrato por dos años con un sueldo acorde al fútbol chileno. Recordar que Matías viene de un difícil paso por Junior de Barranquilla, donde no logró consolidarse además de seguir sufriendo con sus lesiones. Se dice que tanto el presidente Aníbal Mosa como Marcelo Espina estarían de acuerdo con su regreso y que habrían existido las primeras conversaciones con el manejador del jugador, y donde habrían acordado que esta semana existiría una respuesta por parte de Colo Colo. Lo único que podría complicar la llegada de Matías sería la opinión de Mario Salas, que aún no tendría decidido si lo quiere o no dentro del plantel, a pesar que entre el gerente y el presidente del club lo tratarían de convencer para que Matías pueda llegar a Colo Colo. Pero sí hay algo claro, que esta podría ser la última oportunidad para que vuelva el 14 de los blancos al equipo que lo viven hacer. Una de las posiciones más importantes para reforzar sería la delantera, para lo cual se dice que estarían buscando opciones en el extranjero, pero aún no hay claridad sobre esos nombres. Pero sí se dice que Colo Colo también tendría en carpeta a dos jugadores del torneo nacional. Uno que ha sonado bastante fuerte, es Lucas Paserini, actual delantero de Palestino, que fue uno de los delanteros que más destacó este año y que además fue el goleador del torneo nacional. Desde el equipo árabe ya se dijo que quien se quiera llevar a Lucas Paserini deberá pagar los 3 millones de dólares que cuesta su pase. El otro delantero del torneo nacional que estaría en la carpeta a Colo Colo es Tobías Figueroa, jugador de Antofagasta y que también fue goleador del torneo. Con esto queda claro que Colo Colo anda en busca de goles para el torneo 2020. Además, Colo Colo no se quedaría solo en esas posiciones, estaría buscando otro volante donde sonó el nombre de Carlos Villanueva. También otro defensa o lateral y un portero. Y es aquí donde nace el mayor humo de este torneo. El arquero sería Christopher Toceli, actual arquero de la Católica y que este año jugó solamente la Copa Chile. Ahora, esto también dependería de la renovación o no de Darío Melo. Y bueno, estos son los principales rumores de fichajes para conformar este nuevo Colo Colo para el 2020. Los dejo invitados para que se suscriban, le den like a este video y nos vemos en un próximo video con los fichajes y rumores para conformar el Colo Colo que va a enfrentar el torneo 2020 y la Copa Libertadores.